¡Estado Naico! ¡Estado Naico! Jóvenes de la ciudad de Jalapa se manifiestan contra el autobús de la libertad. Tras la llegada de este autobús a la ciudad de Jalapa, con pancartas jóvenes se manifestaron en contra de este autobús. Ellos dicen que vulneran sus derechos humanos. ¡Aviva la familia de Ivánzú! ¡Aviva las familias de Ivánzú! Tenemos derechos, tenemos derechos los mismos, derechos constitucionales. Si yo me quiero casar con mi novia, lo voy a lograr. ¡Es que también hay lesbianas que son maestras! Y hay puras paredas, paredas, paredas. Estamos aquí pidiendo que se respeten los derechos humanos fundamentales. de todas, de todas, todas tenemos derecho a una vida libre de discriminación y no podemos permitir que los grupos con las dignas de odio no sigan segregando, porque dicen que no someten a los hijos, es necesario que las personas estemos informadas por dejar que los grupos con las que decían ante la historia. Pero no hay más que el diólogo que están trayendo en el camión. ¿Cómo pueden decirles que esto no es una forma de odio? Vergüenza les debería de dar. Los curas violan a los niños. ¿Dónde están las curas que verán? ¿Dónde están? ¡Naciel, naciel! ¿En cuánto les deberían de dar? ¡Naciel, naciel, 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 naciel No puedo creer que ustedes estén apoyando este movimiento, yo soy madre, yo soy homosexual, pero no puedo creer que ustedes estén apoyando este movimiento. Señor, si querían que ustedes no agarraran su movimiento. Ni Estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni Estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni Estado, ni partido, ni marido. Porque está acosando con su cámara y no queremos hablar de ustedes. Gracias. 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 Gracias.